El video horóscopo semanal de Arcanos.com se estrena cada domingo exclusivamente en nuestro sitio web. Pero luego se libera cada miércoles en nuestras redes sociales. YouTube, Facebook, Podbean, Apple Podcast, Spotify y Audible de Amazon. Si deseas vernos primero que nadie, recuerda, cada domingo ingresa a Arcanos.com Ubica el enlace del video horóscopo semanal y listo. Iniciamos esta sesión para Pisces semana 31 de 2021. Dinero, negocios, finanzas esta semana para Pisces. Tu vida cambiará en cuanto a dinero, casi se diría de manera espectacular. La vida te va a dar una oportunidad muy interesante, pero esto exigirá cierto nivel de sacrificio, de renuncia. Que es grave o no, dependiendo de cómo se vean las cosas. Aquí el principal problema es que las personas que te rodean no son las más adecuadas para llevar un emprendimiento, un negocio. Incluso puede que hasta personas que no trabajan contigo, no están ahí directamente, pero sí a tu alrededor, como familiares, amigos, en fin. No serían pues los más convenientes, los más correctos. Puede incluso que te induzcan a cometer errores. Entonces, una vez recibida esta oportunidad, la única posibilidad de que no se vuelva a repetir una situación parecida en cuanto a estar mal, será pues comenzar a alejarte de las personas inadecuadas. Ese sería el costo, depende de ti asumirlo o no. Si estás viendo esto en arcanos.com Debajo de este video hay dos enlaces, las runas y la geomancia. Haz todas las preguntas que quieras y sorpréndete con las respuestas. Hombre de Pisces, amor, solteros, tras una larga e interminable espera, las cosas comenzarán a cambiar en cuanto al amor. Lo curioso es que cuando el cambio se inicie, ahí todo será vertiginoso y tendrás que actuar incluso bajo situaciones de presión, en las que no te sentirás pues con toda la capacidad necesaria como para tomar decisiones. No podrás pensar tranquilo. ¿Será necesario? Esa sería la pregunta del millón. Parece que no. Parece que estarás en condiciones de simplemente entregarte y punto. Pero claro, tú decides al final. Mujer de Pisces, amor, solteras. Enterarte de la real situación de una persona que te interesa efectivamente puede resultar decepcionante. Pero creo que depende de cómo se vean las cosas también porque hay ciertas cuestiones que siendo negativas en el presente pueden ser una tremenda ventaja en el futuro. Así que todo va cambiando y uno tiene que ir adaptándose, yendo a tono precisamente con esos cambios. El problema es que quizá tú no estarías muy dispuesta a eso porque no querrías experimentar. Claro, ¿quién te puede culpar por ello? ¿Quién te puede acusar de cometer un error porque quieres ir a lo seguro? Pero hay momentos en la vida en los que uno tiene que arriesgar y punto. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, en nuestro sitio web arcanos.com, pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior de la página. Trabajo para Pisces aquellos que ya laboran en alguna organización. No pierdas tu tiempo discutiendo, no pelees con nadie. No solamente porque lo obvio es perder oportunidades para crecer, para mejorar, para entregar mejores resultados, para que tu imagen sea más grande. No solamente perderías todo eso, sino que al final de cuentas aquellos con quienes tengas peleas a la larga pueden ser importantes aliados. Y tiene sentido porque en toda organización, en toda corporación hay una larga lista de interdependencias, de necesidades mutuas, de objetivos compartidos. Entonces, como ves, no tiene sentido estar en una lucha que no solamente no se justifica, sino que puede ser un tremendo error al final. Haya paz en ti, haya paz con los demás. Hombre de Pisces, amor, parejas. Hay ocasiones en las que pareciera que tú no tratas tu relación amorosa con la seriedad del caso. Porque es una relación seria, eso está clarísimo para todos, pero quizá no tanto para ti. Esto obviamente configura un grave problema, porque al final le hará daño a tu pareja, queriendo o sin querer. Tienes que definirte entonces, porque si tienen una visión tan dispar de las cosas, algo grave hay. Por supuesto es tu decisión al final, pero yo te digo que en caso decidieras alejarte, te arrepentirías por siempre más adelante. Mujer de Pisces, amor, parejas. Durante todo el tiempo que ha durado tu relación amorosa, tú te has ingeniado para, de muy poco, obtener siempre mucho. Siempre multiplicando, siempre creciendo, siempre incluso ayudando a tu pareja. Y sí, lo reconoce, tampoco niega lo que ha ocurrido. Pero hay momentos en los que quizá tendrías que refrescar su memoria. Porque no sea que precisamente se le olvide lo más importante, aquello que es el basamento de esta relación. Tienen todo para ser felices, pero esto tendrás que arrancárselo por las buenas o las malas. Desempleados de Pisces, aquellos que están buscando trabajo, no es un secreto para nadie que uno tiene que ajustarse, adaptarse a cada organización a la cual postula. Porque no hay un estándar, no hay un molde, no hay un discurso único. Y esto será especialmente notorio en una situación en la cual de pronto te mostrarías como muy agresivo, muy guerrero, muy combativo. Para un puesto de trabajo en el cual la diplomacia, la delicadeza y el tacto son los valores principales. ¿Te das cuenta cómo uno tiene que adaptarse? Ahí estará la prueba. Así que actúa inteligentemente en cada situación y ojo, no se trata de mentir. No se trata de una actuación, no se trata de una puesta en escena, no se trata de un embuste. Se trata de ser maleable. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo esto. YouTube, Facebook, Podbean, Apple Podcasts, Spotify y Audible de Amazon. Deja tus comentarios, suscríbete al canal y en el caso de YouTube, pulsa la campana.